Autoridades del municipio de Izúcar de Matamoros realizaron la inauguración de las instalaciones que albergará el Centro de Atención Canino Municipal. La construcción de este espacio tiene un objetivo, que es facilitar las acciones en materia de salud pública enfocadas a prevenir enfermedades zoonóticas, zoonosis e incidentes ocasionados por la elevada población que persiste en caninos y felinos del municipio. El presidente municipal, Benjamín Hernández Lima, señaló que este fue un compromiso que se adquirió durante la administración. El Centro de Atención Canina establecerá campañas de vacunación y esterilización para perros y gatos con la intención de controlar el crecimiento de la población de los animales en áreas públicas. Además, este centro dará seguimiento a las denuncias de maltrato, ya que se trabajará de manera coordinada con el Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla. Gracias por ver el video.